Burbujas de coral con visos de color me hacen olvidar que fuiste mi verdad Y ahora aquí estoy yo, con el chero sol Haciendo montañas de sal, con sueños rotos de alz Me hiciste imaginar que todo iba a cambiar, que nunca iba a acabar Que iba a ser genial, y ahora aquí estoy yo, con el chero sol Haciendo montañas de sal, con sueños rotos de alz Oír tus palabras, fue como escuchar las olas en una caracola Difícil de creer, cuando miro atrás y ahora Son las olas las que vuelven al mar Oír tus palabras, fue como escuchar las olas en una caracola Difícil de creer, cuando miro atrás y ahora Son las olas las que vuelven al mar Nunca más creer en la eternidad Promesas que se van Con cada ola del mar Dejando desierto, sentimientos muertos Que llenan mi desván De mil recuerdos Oír tus palabras, fue como escuchar las olas En una caracola En una caracola, difícil de creer, cuando miro atrás y ahora Son las olas las que vuelven al mar